...que tengan la gentileza de identidad. Nosotros los civiles nos conocemos entre nosotros. Y si no hay, si no hay uno que no es, no respondemos. Estamos aclarando, estamos aclarando para que luego no haya problema. Tienen la identificación, identificación, reígenos del filio y esto, identificación. Porque nosotros no nos venimos a hacer acá la guerra con el filio. Y ya habrá momento de ir a la guerra con el filio, nosotros los civiles vivimos, a defender nuestra tierra. Porque nosotros no vivimos los cristianos, ya. Estamos aquí, señor, que no nos ponemos, porque se nos ponen la gana de recibir a los dirigentes. O no sé si no es inautorizado o es, porque no tiene la capacidad suficiente de informir o de dar a fuego. Cuando uno no tiene capacidad, debe darle lugar a otro que tenga. Porque en el país, los que cobran, tienen que resolver su trabajo. Y no hay otros funcionarios. Ellos bajan con su... Entonces, no necesito a ustedes la de los que cobran. Si te busco a pagar, el 8.1.8.4, que tendrían allá a la Marina. Porque la lista se inició. Esto ya será familiar para usted. Porque estará en Montaña MacArthur y no se está. Pero el día de la Marina está vacada. El día de la Marina no quiere resolver este problema. Hay que buscarlo. Yo no sé si es costoso recibir a los dirigentes. Yo les pido como recibidas. Así como recibidas a los proveedores, le traen las costas, le traen la sangre a los proveedores. A los proveedores, aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Estamos dispuestos a todos, estamos dispuestos a dar nuestra vida que va a pasar el tiempo atrás con nuestros empleados y vivos sin cobrar los derechos que también que la firma le corresponde. Acá no solamente las militares comen, acá ponemos todos los que somos seres humanos, porque hasta el pájaro se va a trabajar, y ustedes, que más, a tal mujer del grupo de derechos, ¿qué les pasa? ¿Cuál es su calcón, señor Mechones? ¿Cuál es su problema con los empleados y vivos? ¿Cuál es la bronca? Hablen, hablándonos entendemos, pero si usted no habla, tendremos que adivinar. Además, yo no pienso que usted ha pasado por mi universidad, si es que la pasó también, porque ahora está de moda que los políticos miran a la universidad, decían que era doctor y no tenían ni maestría. Si usted no fue estudiado, no tiene capacidad, ven pase a eso, venga, acá hay niños civiles, hay un montón de profesionales, ¿está? Capaces, con liderazgo, con una preparación, ¿ya? Y con una fuerza para trabajar increíble. Entonces, señor Mechones, yo no creo que usted tenga una agenda tan recargada, lo que pasa es que aquí le tienen miedo a Nadine, iremos donde Nadine, pues, donde Nadine iremos todos, iremos, 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 iremos donde Nadine, a decirles que de Luis Verde, así como de Luis Verde, así como de Luis Verde, que le den Luis Verde, que le den Luis Verde, para que no fomente el pueblo, porque ella es la que ve la inclusión social, Nadine, ve la inclusión social, entonces, si nosotros, que estamos muy por debajo de la inclusión social, Allá tenemos que ir, donde ella puede, allá tenemos que ir, allá iremos, y usted no nos lo dice. Pero háblenme, 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 díganle a los delirigentes, díganles, para nosotros resolver nuestros líos, no podemos, no podemos nosotros estar acá, Está también creando problemas los vecinos de Jesús María. Pero le pedimos disculpas a los vecinos, pero que los vecinos sepan que tenemos un ministro incapaz que nos viene venciendo de mes en mes por el proyecto de ley. Que lo quiten sin incluir en el proyecto, en la ley de presupuesto. Cuando todos sabemos que eso es un tarajo, porque un proyecto nunca sale. ¿Cuántos años nos han engañado con el proyecto? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que así como el ministro Westin, valiente del territorio de los tribunales, se articule, se articule, se articule, no le estoy diciendo, se articule, se articule dentro de la ley de presupuesto, un artículo igualito, igualito como el que ha hecho el ministro Westin a su tribuna. Así igualito, en lo mismo que ha hecho el ministro, no lo meto en cero, no lo meto en cero, no lo disminuyo. Y no lo imprita nada más, señores. Nosotros queremos, por el momento, los 1.100. Y luego iremos exigiendo el cumplimiento de la sentencia y que ese grano pase nuestro sueldo. Lo que queremos es un cubano en el suelo, no queremos seguir siendo los discriminados del confuelo del trueno. Porque realmente, ¿cómo lo disminuó? Porque si persona no le dice, si no le dice la sentencia, sin bono y nunca se ha grabado, Nosotros deseamos calar lo mismo que sea, porque sabemos conscientemente que trabajamos con la economía. Entonces, hacemos un crimen, hacemos un crimen, hacemos un buen trabajo, hacemos un pasaje, hacemos una muerte, hacemos un crimen, a la medida que ganamos. Nosotros se pueden reventar, dos mil coles, un almuerzo, nosotros comemos menú de dos litros, de tres litros. Es nuestra realidad, y nosotros somos conscientes de nuestra realidad. Pero no por eso nos vamos a rodear ante ustedes a que ustedes nos den unidad. Nosotros no queremos unidad, queremos simplemente que se dé cumplimiento a la Constitución del Estado. La Constitución del Estado es el que respalda, es el que protege los derechos de todos los peruanos. Y nosotros somos peruanos, nosotros no somos ciudadanos. No, somos peruanos.